¿Qué tal se llama? La enciclidia es para... La enciclidia es para... La enciclidia es para... ¿Qué tal se llama? ¿Qué tal se llama? ¿Qué tal se llama? ¿Eso que se llama parte del sultón? Eh... Borja Borja ¿Eso es? ¿Qué tal se llama? Está bien. ¡Gracias! ¡Claro, hola! ¿Qué tal se llama? ¿Qué tal se llama? No. ¿Dónde están? Gracias por ver el video.